¡Suscríbete! Caballeros, vendiendo a las damas es lo que tienen que hacer el día de hoy porque todas las chicas están en peligro, salvo Deniso, Yasmín, de acuerdo a sus porcentajes de victorias, eso lo iremos evaluando conforme pasen las carreras. Bajo la lluvia va a ser un circuito resbaladizo, sobre todo aquí en las cruces. Elvin tomando ventaja, va a llegar a empujar las estrellas, Jay y Carla lo acompañan. Rodillo, buen ritmo para el de Dallas, Texas, acelera el ex jugador de Chivas y del Tri. Ya cayó el banderín azul, cayó el banderín rojo, rastrera, va con todo Kelvin. Hora de la puntería, recuerden primero los ovoides inferiores, luego los superiores. Uno, dos, tres. Tres, buen orden para Venado, también para Kelvin. Luego de que limpien la mesa abajo podrán ir a los ovoides superiores. A Venado le quedan dos, a Kelvin le queda uno igual que a Venado. ¡Párala, párala, párala, párala! Esa ya cayó, Kelvin la limpió abajo. A Venado le falta todavía uno ovoide. A Kelvin le quedan cuatro. Ahora sí, mesa limpia para el mexicano. Bando mexicano, le quedan dos a Kelvin, no rentería. Le queda una, lanzó Kelvin. Punto para los contendientes que se van arriba uno cero. El tiempo para el vaquero, uno treinta y nueve cincuenta y cinco. Dos a cero están arriba los contendientes en este primer circuito del octavo domingo de eliminación. Pelean por el SUV, por la ventaja dominical. Listo está McRoche, por los famosos, buscando el primer punto rojo. Y enfrente tiene a Jay Flores por los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. ¡Gan los dos por la alberca! Team famosos, team contendientes. Esas son las etiquetas en redes sociales. Así que actívense para apoyar a sus favoritos. Hoy una dama dirá adiós. Las que corren un peligro inminente son Carla y Mariana. Carla del Oso, el contendiente es Mariana del Oso. Famosos. No se olviden que estamos preparando ya la cuarta temporada de Hexatron Estados Unidos. Si creen que tienen lo que tienen Jay, Mac, Kelvin, Denise, Yasmín, Shaila y compañía, ingresen a telemundo.com, es el H Hexatron. Graben un video como si estuvieran haciendo algún circuito de Hexatron Estados Unidos. Queremos ver sus habilidades. Y si nos convencen, formarán parte de esta historia que tiene como objetivo llevarse los 200 mil dólares. Ahí están los ovoides. Buen ritmo para los dos. Muy buen ritmo para ambos. Están a la par. Rush. Tumba una más. Tumba otra más. Jay se quedó trancado ahí. Está a cuatro. Victoria Mac. Jay debe ser exageradamente perfecto. Le quedan dos a Mac. Le queda una a Mac. Le quedan tres a Jay. Una más para Mac Roche. Esto se acaba. Lanza, falla. Jay. Vuelve a fallar. Le quedan dos a Jay. Va Mac Roche. Lo tiene para liquidarlo. Lanza Mac Roche. Con la victoria para los famosos primeros de la jornada. Dos a uno. Siguen arriba los contendientes. El gringo con un tiempo de 1'34'30". Segunda ronda de emparejamientos. Continúa esta batalla en este octavo domingo de eliminación a cinco puntos. Vamos. El SUV cero millas del año está en juego. Y también un sobre donde va a revelar qué ventaja dominical tendrá el equipo ganador. Ya están en la cima un famoso y un contendiente, Alex Rodríguez y Kelvin. No es rentería. Dos a dos. Está la pizarra. Atletas del Hexatron. ¿Listos? Tres, dos, uno. Se han visto las caras en diez oportunidades. Cinco victorias por bando. Una balanza equilibrada. Y recuerden que el 17 de octubre es la quinta entrega de los Latin American Music Awards. Vuelve a Telemundo Teatro Dolphy de Los Ángeles. Sus presentadores van a ser Eugenio Derbez y Jackie Bracamontes. Ya ustedes conocen a los nominados. Ya votaron por ellos. Y ese día conocerán a los ganadores. La crema innata de la música hispana. Estará reunida en Hollywood. Y ustedes disfrutarán de ellos por Telemundo. Ya lo saben. 17 de octubre. Van con todo. Velocidad pura para el Tigre y el Vaquero. Llegarán a la zona de la puntería. A ver quién se queda con la victoria. Vamos a cinco puntos. Recuerden. Bien, Kelvin. Bien, Alex. A Kelvin le quedan dos. A Alex le queda uno. No, no, no. Kelvin, Kelvin. ¡Dévenlo! ¡Dévenlo! ¡Venga, venga, venga! Lanza a Kelvin. No es rentería. Tumbó uno. No. Se fue por los de arriba. Esto le va a pasar factura a Kelvin. Ya. Va por los de arriba. Tumbó dos. Le quedan tres. A Kelvin no es. Ahí va Alex. Apunta. Lanza. Lo tumbó. Kelvin. Está fallando. Kelvin. Le quedan dos. A Kelvin le queda uno. Puede ser el tercer punto para los contendientes. Lanza Kelvin. Falla Alex. Kelvin no es rentería. Con otra victoria para los contendientes. Tres a dos. Su tiempo. Uno veintinueve sesenta y uno. Primera posibilidad de match point para los contendientes. Todo estará en manos de Estavo González. Si se lleva este punto, los contendientes seguirán batallando por el SUV y además se quedarán con la ventaja dominical. Pero enfrente tienen a Mac Roche que podría colocar esta historia cuatro a tres. Atletas del Exatron listos. Atletas del Exatron listos. Tres. Dos. Uno. Y acá en los dos. En el tobogán vaya Mac impulsándose como puede para llegar lo más rápido a la alberca y superarla. También a lo más rápido posible. Dos titanes que han sido muy pero muy rápidos. Momento de los banderines. A retirar los cuatro en las cruces. Equilibrio. Izquierda y tírala. Izquierda y tírala para arriba. Bien más. Bien más. Hoy octavo domingo de eliminación. Una chica dirá adiós. Dale Mac. Dale Mac. Dale Mac. Venga Mac. Venga Mac. Muy bien. Mariana es la que más amenazada está por los famosos. Vamos Estavo. Con todo. Con todo. Vamos. Ya, ya, ya. Vamos Estavo. Vamos. Vamos. Pero hoy no ha tenido suerte y en líneas generales no ha tenido suerte. Es la del porcentaje más bajo. Y por los contendientes escarla la del porcentaje más bajo. Puntería para los dos. Tumbar los soboides. Tumbó uno de arriba. Mac. Lo debe acomodar. Eso, Tavo. Ahí va Tavo. A su ritmo. Están parejos los dos. Ojo. Eso. Cayó Tavo. Va por los de arriba ahora. A Mac le está costando. A Mac le está costando. Tavo lo puede liquidar. Apunta Tavo. Falla. Se le quedó muy arriba. Uno bajo. Dos abajo. A Mac le está costando el último boide. No los ha podido tumbar la ventaja para el mexicano. Lanza. Le quedan dos. Le queda una. Tavo González con la victoria para los contendientes. Y una victoria con sabor a ventaja dominical. Y también por la lucha para el SUV. El tiempo del linebacker. Uno treinta y uno noventa y siete. Estados Unidos. ¡Venga más, venga más! ¡Vamos González, que es la victoria para el Opel del Río 2! ¿Listo Kelvin? ¡Tres, dos, uno! ¡Debe ser perfecto el vaquero! Liberar el circuito con la mayor velocidad posible y ser preciso en la puntería. ¡Aquí, rápido saliendo, rápido saliendo! Veremos cómo le va al de Dallas, Texas. Su historia es muy particular, nació en Dallas, vivió en Durango, es vaquero, también tiene una empresa de aires acondicionados y llevó a Exatron a Estados Unidos para ganar los 200 mil dólares. Ahora se topa con la oportunidad de llevarse un SUV, cero millas en este octavo domingo de eliminación, pero esto no culmina, porque luego tendrá otra tarea, en la permanencia, pelear por sus chicas para evitar que vuelvan a vivir los azules, otro dramático domingo de eliminación. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sigue! Muy rápido, que el vino de rentería. ¡Hora de la puntería! No van cayendo los ovoides, le quedaron tres ahí. Vamos a estar notificando los tiempos también, cuando se exceda de su tiempo. Queda uno abajo, falla, a buscar los aros. Ya cayó el ovoide, va por los de arriba. Respira. Cae uno, le quedan tres, le quedan dos, le queda uno solo a Kelvin, no hay rentería. Apunta, lanza a Kelvin, no hay rentería, limpió la mesa. Su tiempo, 1'38'21. Ocho segundos por encima de su tiempo, y estos segundos pueden favorecer a Yamini Barra. Trata. Subtitles.